Quizá usted haya consumido esta bebida, una que en las calles colombianas se promociona como un potente afrodisiaco. Este brebaje es el jugo de chonta duro. Pero más allá de las creencias populares sobre este producto natural como potenciador sexual, ¿qué dice la ciencia sobre él? En 1975, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América calificó el fruto como probablemente el más balanceado de todos los alimentos del trópico, ya que tiene carbohidratos, proteínas, aceites, minerales y vitaminas. Por otra parte, en la investigación de 2017, los académicos Restrepo y Estupiñán de la Universidad del Valle hicieron un análisis químico para determinar los aminoácidos presentes en el chontaduro. En la prueba, ellos encontraron 8 de los 9 aminoácidos esenciales. Además, el chontaduro es una fuente de ácidos grasos poliinsaturados esenciales para la nutrición, el crecimiento, el desarrollo hormonal y la disminución del colesterol. En una entrevista con El Tiempo, el investigador Jaime Restrepo Osorio afirmó que, en general, el chontaduro tiene calidades para frenar procesos de envejecimiento acelerado, fortalece el tejido óseo, previene enfermedades de tipo cardiovascular o por excesos en colesterol. Aunque los beneficios sexuales del chontaduro aún son objeto de estudio, la evidencia científica confirma sus propiedades para la nutrición humana. Su reciente fama como superalimento ha originado una gran atención mediática. Lo anterior supone una oportunidad para el chontaduro de emerger como un producto de exportación. Pero en Colombia, ¿los productores del fruto dorado están haciendo lo suficiente para aprovechar el posible interés de consumidores internacionales? Gracias por ver el video.